Hola, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo te mando un gran y fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres y te agradezco que estés una vez más aquí conmigo en tu canal, Madul Cosméticos, recordándote que si no me sigues por mis redes sociales, ¿qué estás esperando? No puedes dejar de seguirme en mis redes sociales, que me encuentres en Facebook, TikTok e Instagram como también Madul Cosméticos. Y también te agradezco que si estás aquí, te lo agradezco muchísimo, así como todos los que están inscribiéndose, siendo parte de esta comunidad, hazlo también tú, no te vas a arrepentir, así vas a estar pendiente de todos los videos que voy a estar publicando. También no olvides activar la campanita de notificación para que estés al tanto de todo lo que publico. Pues bueno, hoy en esta ocasión traigo un videito que ustedes ya conocen y a mí me encanta traérselos. Espero que esté siendo de su agrado, pueden dejar su comentario diciendo si sí, si no. Acuérdense que son importantes los comentarios para mí, para ellos saber qué onda, qué les está gustando, qué no les está gustando. Y pues bueno, hoy empezamos con este videito que son unas compras que hice en el Tiangui. Son compritas acumuladas y espero que les guste. Iniciamos con este shortcito que recientemente me compré. Este, y me costó una maravillosa cantidad de 15 pesitos. Les voy a mostrar. Es este que está aquí. La verdad se me hizo bastante padre. Sus bolsillitos. Se me hicieron, se me hizo muy coqueto. La verdad que hace bastantísimo, bastantísimo tiempo que yo no ocupo este short. Bueno, de hecho, creo que nunca había sido de short. Entonces, pues, este me latió. Me gustó. Y pues qué mejor por la cantidad de 15 pesos. Ya cuando me lo pruebe, se los estaré mostrando. Ahorita no lo hago porque estoy medio torpe para esto de la editada. Pero estoy buscando cómo hacerlo, cómo ir editando mejor los videos. Les prometo que estoy en eso para que puedan disfrutar mucho a lo mejor los videitos. Pues bueno, les comento que este me lo compré hace poquito. Disculpen por una basurita. Este, pues que me lo compré. Y me gustó también este, su bolsita que aquí trae. La verdad que también hizo súper bonito. Y pues bueno, este es uno de los que me he comprado. También otro que me gustó mucho. Este, que se me hizo, pues sí, un coquetito. Es este trajecito que está aquí. Es así de esta parte. Es como color duraznito. La cámara creo que se ve como color naranja, pero es como color duraznito. Y me gustó. Acá abajo es este, un vestidito. O sea, es todo completo, un conjunto completo. Y aquí trae este, sus bolsitas. Me gustó bastante. Y este, si no mal recuerdo, me costó cinco pesotes. Entonces, la verdad se me hizo súper bueno. Así para cuando estaga un calorcillo o algo así, este sí voy a tener que ponerme algo abajo porque me lo probé. Y sí se transparenta. Como pueden ver, la telita es un poquito, bueno, aquí no se alcanza a ver. Pero, este, bueno, creo que se va a ver mi manita. Este, sí tengo que traer algo porque si no voy a estar enseñando de más. Y pues, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, este también me lo compré. Aquí trae un resortito. Y pues, la verdad que me quedó súper bien. Y que ya se los estaré mostrando. También, otro que me ha gustado. Bueno, más bien, otro que me compré. Este también, este, creo que me costó 15 pesos. Este está hermosa blusa, este grisecita. Trae aquí este, esta parte así. Me encantó, la verdad. Se me hizo súper bonito. Este, este detalle fue el que me gustó bastante que me llamó. Y de hecho, también, este corazoncito que trae aquí me gustó un morso. Más bien, toda la blusa me gustó. Esta parte, su manguita se me hizo súper poqueta. Y en sí, toda la blusa me hizo, se me hizo bastante bonita. Esta es la parte de atrás. Esta es mi cifita. Y pues, bueno, les comento que este me costó 15 pesos. También. Eh, también, otra cosa. Esta, si me recuerdo, bueno, toda la ropa que le daba mejor me costó no más de 15 pesos. O sea, la verdad que se me hizo súper buena porque ahorita ya no me acuerdo de los costos. Este, no sé si me lo dieron en un video pasado que acabo de subir hace poquito. Bueno, tragué esta blusita que no les había mostrado. Pero es esta. Este es como color, creo que como, ay, se me fue el nombre, Fónica, naranja o algo así, pero no recuerdo el nombre, el color. Me gustó. Se me hizo, pues, una, una blusa como que básica. Bueno, de cierto modo básica porque yo no, no tengo muchas playeritas. Pero esta me gustó bastante. Y aquí el, este, de los pececitos se me hizo muy, muy padre. Bueno, de los peces, bien dicho. Se me hizo muy padre y pues me la, me la quise traer. Dije, pues ahora sí que para mí que luego ando de aquí para ir de allá para acá o para el ejercicio o lo que sea, pues esta me ha gustado. Y que es de algodoncito, la verdad, que me hace súper rico. También me he comprado, este, otro, bueno, esta blusita que ni siquiera he planchado porque todo esto ya está aljabado, pero no la, este, no la, este, no la he planchado. Soy bastante soja para planchar, debo transmitirlo. Una disculpa si llegan a escuchar perritos o este, o el de los tamales, pero está pasando en los tamales y mi vecino tiene perritos que por cualquier ruido que escuche chillen, entonces una disculpa por si lo escuchan. Pero bueno, sigamos. Es este que está aquí, como les digo, es una camisita de, este, de botoncito. Esta me gustó porque pienso yo que lo puedo utilizar también como un tipo de saquito. Ya se los estaré mostrando cuando me los pongan, se los voy a comentar, este, por alguna otra de mis, de mis redes, así que ya saben, este, lo pueden seguir por allá para saber, este, más sobre todo este asuntillo que les muestro por aquí por YouTube. Eh, también otra cosita que me he comprado, que me compré, es este vestidito que cuando lo vi pensé que era blusa, pero creo que se puede utilizar como blusa o como vestido porque este está un poquito largo, ya me lo puedo ver también. Eh, es así negro. De esta parte viene así como que holancito, la verdad se me hizo súper bonita, me gustó muchísimo. Y en la parte de atrás es así también. Y se me hizo la verdad que bastante coqueta, les digo, tiene un poquito de vuelo. Y sí, se me hizo muy, muy, muy bonita. Otro también, ay, aquí ya tengo problemas técnicos, una disculpa. Eh, bueno, otro que también me ha gustado es esta blusita que también ya, ya utilicé, se me hizo bastante coqueta. La parte de aquí, esto se me hizo muy coqueta, como que me quedó tipo corte princesa. Y se me hizo muy bonita, me agradó bastante. Y pues sí, ahora sí que el color es como color duraznito. Y de la parte de atrás es así, sencillita, no trae más nada. Y pues así es el corte. Se me hizo bastante, bastante bonita. También otra que me compré, es más o menos este color, es esta floreadita. Esa está, está aquí. Se me hizo bastante bonita. Y un poquito, se me hace a mí como que algo, este, más esto formalita. Y sí, la verdad que me ha agradado. Es así, es de algodoncito. Este es su cuello, que es como que, como que baja de esta parte. Y eso es lo que me, me encantó. Yo no soy mucho de flores, pero es así que esta me robó por completo. Otro que también adquirí es esta. Que creo que está un poquito grande y ya está bebiendo, probando. ¿Qué tal me quedó? Ah, se lo estoy mostrando al revés. Una disculpa. Es esta de aquí. Esta de cuadritos. He de decir que este color lila me encanta. Bueno, lilas morados, cafés, rosas. Este, me encanta. Yo no veo mucho de rosa, pero últimamente me estoy inclinando mucho al rosita. Entonces, este también me gustó, que no tiene nada que ver con el rosa. Pero bueno, me gustó mucho. Creo que, no sé si lo puedo utilizar también con mi blusa, pero me gustó. Y pues vaya, dije, me lo tengo que hacer, traer, poner. Y es mío. Mío, mío. También otra. Esta me robó por completo también cuando la vi. Fue de amor a primera vista. Y es esta, que está aquí. De hecho, esta también la subí hace casi un mes. Bueno, ya la subí a Instagram. Pero bueno, aquí se las muestra. Es como un tipo de estilito. Creo yo. Pero bueno, yo lo utilizo, lo utilicé como, este, blusita, porque me puse un pantalón abajo. Y me gustó este detalle aquí, igual del brazo, de esta parte. Déjenme lo haciendo, porque estoy toda enredada aquí. Que esta, se me hizo muy coqueta la blusita, la manguita. Es así abierto. Trae aquí su detalle, esta arbolita. Y bueno, por acá sale el bracito. Entonces, la verdad, se me hizo súper, súper bonita. Me gustó bastante. Y sí, es un poco transparentosa. Pero está perfecta para cuando hace calorcito, que últimamente hace calor, hace frío y hace todos los climas en un día. Otra blusita también que me gustó, que ya tengo en mi mercado ya para vender. Es esta. Me encantó también el cuello. El color todo. Se me hizo así súper bonita, porque creo yo que lo puedo utilizar también como el tipo blusincito. El cuellito. Aquí me encantó su maniquita. Esta sí no la he utilizado, no me la... Sí no la he utilizado como tal. Y me gustó mucho por la caída, que les digo que lo puedo utilizar como un blusoncito. Y pues ya se las estaré, este, mostrando, este, en mis redes. La parte de atrás, pues así sencillita. Y pues, es de arbolcito. Y también me gustó bastante. Y ya casi acabo para que no se me vayan a aburrir. Si es que están llegando hasta esta parte del video, se los agradezco. Y ponga... Y denle me gusta al videito, para saber que sí les ha gustado. Esta otra blusita que no sé si se las había... He mostrado... Ay, perdón, ya comenzó. Este, en otro, este videito, pero bueno. Aquí se les ha visto. No en otro video, que ya me hayan visto en alguna foto. Que creo que sí, ya está en Instagram. Me gustó bastante esta blusita. Trae esta parte para tapar la... La... La personalidad. Y me gustó. Aquí sus, este... Su detalle. Hay, este... Estas cositas que brillan, que no me acuerdo de su nombre. Soy muy olvidadiza. Y el tipo como cinturón que se hace aquí, la verdad, se me hizo bastante padre. Su solancito se me hizo súper, súper coquetísima. Y pues, vaya. Es esta. Y pues sí. Otra. Ya me lo acabo para que no se me aburran. Es esta blusa. Este color vino. Que a mí me súper, súper, mega encanta. Es así. Los solancitos. Su manguita. Me hace súper bonita. El cuellito como un poquito cerrado. Está genial. Me ha gustado. Me enamoro. Y de la parte de atrás viene siendo igual. Y esta es como tipo algodoncito. También. Y qué les puedo decir. Este tipo de cosas. A mí me llaman. Y la última. Para ya terminar. Y que no se me aburran. Es este que... Este fue el que me puse el día de mi cumpleaños. Y lo mostré en una foto. Pero no les platicé. Que era un vestido que me había comprado. Y no me la subí. Y pues sí. Se me hizo súper coqueto en la parte de atrás. Está así cruzadito. Abierto. Y me fascinó sinceramente el color. Este sí lo utilicé como tal como vestidito. Sus manguitas. Y pues igual. Cuando lo vi. Me súper enamoro. Y como pueden ver. Tiene bastante bueno. Me súper encantó. Y pues bueno. Son las compras acumuladas. Que tengo. De que he realizado. En el tianguis. Les digo que nada. Esta ropa pasa de 15 pesos. Porque la verdad. Siento yo. Que se le puede dar una muy buena vida. A toda esa ropa. Que este... Pues ahora sí que encontramos. En el mercadito. Y que también hay muy buenas prendas. Que se les puede sacar todavía a partir. Porque están en muy buen estado. Y a un precio súper súper económico. Digo ahora sí que no porque uno vista de ropita así de este del tianguis. Que es que esté fea. Que esté mal. No creo yo. Que está súper padre. Porque decir. El hornito que antes yo no compraba. Porque pues no sabía. No conocía. Pero bueno. Ahora que ya estoy conociendo. Que me está mostrando este nuevo camino. Pues la verdad de que me está gustando. Y pues sí. Ahora sí que se puede dar vida nuevamente a este tipo de ropa. Y estoy súper contenta de la verdad con estas compras. Espero que les gustara este video. Este les comento que me estoy esforzando por este la edición de los videos. Y pues también para ver este sin algún videito. Ya puedo mostrar ahora sí que. Que este la prenda. Que me vean con la prenda puesta. Para que la puedan ver. No nada más así que se las enseñe. Sino también que ustedes vean cómo me luce. Y pues bueno. Eso es todo del video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Recuerden dar me gusta. Dejar su comentario. Comentando si les gusta alguna prenda. Que opinan sobre estas prendas. Si a ustedes también les gusta comprar así de tianguis. O qué es lo que les gusta. Y pues bueno. No hay nada más que decir. Más que pues les espero en el siguiente videito. Y pues por aquí andamos. Nos vemos. Bye bye.